tenemos un bastidor en pantalla este bastidor le vamos a dar una le vamos a dar una remodelada aquí tenemos ya la brocha que vamos a utilizar tenemos también la pintura le hace falta una remodelada porque pues con el paso del tiempo el polvo va haciendo de las suyas ahí esta es la parte trasera del bastidor se puede mandar a hacer en una carpintería para poder colocar la imagen de tu preferencia puedes poner de tus personajes favoritos o de tus artistas favoritos en este caso vamos a poner a nosotros a las cuatro tortugas ninja que son uno de mis personajes son unos de los personajes predilectos que yo admiro que con los que yo crecí entonces vamos a darle pintaremos una vez más lo que ya está de color azul muy bien recuerden que la pintura debe ir cubriendo uniformemente la superficie que vas a pintar aquí en pantalla tenemos a nuestro a mi primer colaborador víctor vargas excelente colaborador con el que yo cuento para todo nada mejor que quitarle el polvo con un trapito húmedo para que la pintura se adhiera muy bien en la superficie que vamos a pintar estamos a punto de finalizar de pintar el bastidor de madera ahora si colocamos el silicón recomiendo este silicón ya les había dicho antes porque es el que es el que puede soportar temperaturas como por ejemplo de 40 grados y hasta más si le pones silicón del del otro del de de pistolita de esas calientes pues ese no soporta temperaturas altas y luego tiende a caerse el cuadro no es necesario que le pongamos tanto silicón ya que las piezas que vamos a colocar no pesan mucho solamente que esté bien distribuido y con eso basta para que nuestro nuestro trabajo quede bien muy bien por último ese ahí colocamos cuidadosamente a donatelo rafael 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 leonardo líder del grupo un año mayor que los otros tres de esta manera queda finalizado nuestro cuadro decorativo de las tortugas ninja espero que le haya gustado este tip y suscríbase a mi canal nos estamos viendo rafael rafael rafael